¡Hola, maestro Longaniza! ¡Ta, ta, 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 ta! Mi apellido es Jirafales. Ah, caray, ¿entonces lo de Longaniza es un apodo? Sí. Por cierto, de muy mal gusto. No se crea, le viene como anillo al dedo. Digo, digo... ¿Por qué usted no tiene ningún apodo? Bueno, sí. Algunas mujeres me dicen el rorro. ¡No es cierto! Doña Florinda le dice lombriz de Aguapuerca. ¡Lombriz de Aguapuerca! No me volvás a mencionar a Chancluda del 14, ¿oíste? ¿A quién le dice Chancluda del 14? Bueno... Así le dice rondamón a la mamá de Kiko. ¡Mira, tú cállate! Señor mío, vuelve usted a insultar a esa dignísima dama y me veré obligado a romperle todo lo que se llama cara. ¿Usted a mí? Sí. Estará muy fácil. Estará muy difícil. Mire, profesor, no le pego nada más porque hay criaturas aquí. Si quieren, me voy. No, no, tú te quedas aquí. No, qué muy gallito. Pero no para sus gallinas. Mentecato. Mentecinco. Bueno, ¿qué? Pues lo que quieras. Pues ya vas. Pues hasta luego es tarde. Cuando quiera. Toma, chavo, detenme aquí. Va usted a ver lo que es bueno. Chavo, detenme esto. Sí. Si serás, si serás, recoge este sombrero. Recoge mi sombrero. Te dije que recogieras este sombrero. Pero sin tirar el mío. Recoge esas flores. Pero sin tirar mi sombrero, ¿eh? Ni el mío tampoco. Tenía que ser el chavo del ocho. Es que no me tienen paciencia. No me tienen paciencia. Pero de cualquier manera, usted no se va a salvar de la golpiza, ¿eh? El que no se va a salvar es usted, maestrito. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, creo que sí. Pues énterele. Ah, ya descontando. Ahí que va. ¡Abusador! ¿No le da vergüenza pegarle a esta pobre, inocente criatura? No, no, no. Ultimadamente usted tiene la culpa. ¿Yo? ¿Para qué se quita? Ahora lo verá usted. ¿Ah, sí? ¡Ay, Kiko, Kiko! Perdóname, Kiko. Perdóname, Kiko. Perdóname, muchacho. Reacciona, Kiko, por favor. ¡Kiko! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?